Tal vez los jóvenes no recuerden esta frase, pero los que ya somos un poco mayorcitos, recordamos que un presidente de la República, un presidente extraído obviamente del Partido Revolucionario Institucional, de nombre José López Portillo, aseguró, aseveró, gritó, dijo que iba a defender el peso como un perro. Pero me imagino que como el perro más flaco que puedes encontrarte en las calles, porque durante esas décadas seguían y seguían la corrupción, los amiguismos, las influencias y tantas y tantas cosas que este señor que está usted viendo en pantalla, José López Portillo, pues se permitió al lado de su gente, de sus compinches y también al lado de esta persona, mire usted, de El Negro Durazo. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? O el nombre, mejor dicho, o el apodo de El Negro Durazo. Le voy a platicar el día de hoy un poquito acerca de esta historia, porque es bien importante que la gente que estamos viviendo en la actualidad, la política mexicana, en donde la crítica va directamente a la 4T, a López Obrador. Entonces, tenemos la historia reciente con Peña Nieto, con Calderón, con Vicente Fox Quesada, ya recordando a Salinas de Gortari, a el anterior, a Miguel de la Madrid Hurtado, a José López Portillo. Pues resulta ser que en esa década, o mejor dicho, en ese sexenio como tal, como en prácticamente todos los que hubo en los sexenios priistas, estuvo lleno de desapariciones, de excesos y de cosas que usted va a decir, no puede ser posible. Y todavía en este momento, el PRI sigue hablando de rectitud, de que sus gobiernos, el PAN lo mismo. Señoras, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar al ruedo político, porque tenemos programazo, tenemos videazo el día de hoy. Gracias a esa gente que nos ayuda suscribiéndose. Somos cada día más y más y más y más, y eso me da muchísimo gusto. De igual manera, ayúdenos con ese poderosísimo like, y por supuesto, ayúdenos compartiendo si le gusta el trabajo que hacemos día a día en este subruedo político. Su servidor Hugo Márquez les saluda con mucho gusto. Y pues bueno, vamos a escuchar parte de lo que decía precisamente José López Portillo. Defenderé el peso, digo, el peso como un perro. ¿Qué fue lo que significó realmente esa frase de este hombre? Creo que aquí tengo el video, parte del discurso que daba. Incluso vamos a ver a el finado Jacobo Zabludovsky, como siempre, muy institucional y dando las notas oficialistas, por supuesto, siempre alabando al gobierno federal. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerda en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. ¡Es ahora o nunca! ¡Ya nos saquearon! ¡México no se ha acabado! ¡No nos volverán saqueados! ¡Toda la gente aplaudiendo! Inversión pública ineficiente, gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario, deuda externa excesiva y enajenante, economía petrolizada, política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y valduciantes, y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé. Pareció que por momentos no podría seguir leyendo, sobre todo cuando hizo referencia a la situación de los desamparados. A los que hace seis años les pedí un perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad al presidente. ¡Hombre, casi se quiebra al expresidente! Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos, incluso nos lo han satanizado, pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Ahí estaba Miguel de la Madrid Hurtado, quien posteriormente fuera presidente de la República Mexicana. Esa situación que le voy a platicar el día de hoy, y que muchos de ustedes, grandes amigos que nos siguen en gran parte de Estados Unidos, y obviamente de todo nuestro país, pues es importante e interesante recordar a este hombre, que también forma parte fundamental. Previo, como les decía, a su último informe de gobierno, López Portillo se comprometió a defender el peso como un perro. El contexto de esta frase aquí viene. La frase de los presidentes se vuelven referentes característicos, ya sea para mantener su personalidad o para ser recordados en la posibilidad. El ejemplo que marcó López Portillo, quien marcó un rumbo final de su mandato, fue cuando lanzó esta frase ante un difícil panorama económico que vivía precisamente el país en la década de los ochentas. Bueno, aquí estamos ya viendo una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de este hombre, de José López Portillo, pero principalmente vamos a hablar de él. ¿Quién fue el negro durazo, el jefe de la policía que se jactaba de haber torturado al Che Guevara y a Fidel Castro? ¿Quién fue el brazo derecho de este hombre, del presidente López Portillo? Fue compadre de Pepe López, de José López Portillo, y estuvo al frente de la policía en aquel entonces del Distrito Federal entre 1972 y 1982. Existe una convención colectiva que indica que la policía está para proteger a la población, eso lo entendemos, ¿no? Incluso el lema de la fuerza de diferentes capitales de América Latina se condice con esa creencia, proteger es servir. Sin embargo, las fuerzas de seguridad funcionaron como un aparato de control poblacional, pero la del negro durazo no tenía jefa, ¿eh? El negro durazo, el cual se creó en un ambiente realmente humilde, cuando llega al poder y conoce a José López Portillo, se convirtió en compadre y además el presidente nombró a su compadre general de división. Aunque Durazo nunca cursó una carrera militar, como jefe de la policía del DF en aquel entonces, Durazo hizo desastres, corrompió a la fuerza, torturó estudiantes, desapareció supuestamente a delincuentes, a los periodistas lo chayoteó, a medios de comunicación los amedrentó y también le estuvo dando lana y formó parte de una banda de ladrones de coches compuesta por los internos del penal de Santa Marta Catitla. Organizó secuestros, robos a bancos y participó en distintas situaciones que tenían que ver con la maña. Pero no es todo eso, hablando del negro durazo, fue clave en el ascenso al estrellato de la carrera de Luis Miguel. Se le señala como responsable incluso de la desaparición de la mamá de Luis Miguel, que Luisito Rey fue el que se acercó al negro durazo y se dice, se dice que fue parte de eso. También se construyó mansiones con el dinero que salía del presupuesto anual de la policía del DF y hasta se jactaba de haberle metido, bueno, dicen que hay cosas muy fuertes, usted lo puede leer, si en ese momento, aquí lo tenemos en pantalla, usted lo puede leer, se jactó de haberle hecho esto a Ernesto el Che Guevara y a Fidel Castro mientras ellos estaban buscando una revolución cubana cuando estuvieron en México. Este fue el negro durazo. ¿Por qué sacamos a la luz al negro durazo? Va a decir usted, ¿qué tiene que ver el negro durazo en este 2022, mi gente? Pues le platico a usted que nos encontramos cosas muy interesantes que vale la pena recordar y más en ese canal de ruedo político. Arturo el negro durazo, compadre del presidente José López Portillo, que subo al frente, como le decía, de la policía entre el 72 y 82, allá en lo que ahora es Ciudad de México antes DF, se habla que, bueno, torturó, obviamente, a estos dos íconos cubanos, tanto al Che Guevara, bueno, que era argentino, y a Fidel Castro, cubano, ¿no? Este es Arturo, o era, mejor dicho, Arturo el negro durazo. Políticos que uno diría, hace mucho tiempo de esto, ¿qué podemos hablar? Lo que sí podemos decir es que toda la vida ese partido, el revolucionario institucional, ha estado plagado de porquería, señoras y señores, de porquería. ¿Por qué se lo platico? López Portillo encubrió al negro durazo en el año de 1976. Resulta ser que en esta nota que le voy a dar lectura, Arturo el negro durazo se libró de acusaciones de estar ligado con la maña gracias a las influencias de López Portillo, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Investigaciones Policíacas. Pues todo estaba amañado, obviamente. El expediente secreto del que fue director de Policía y Tránsito del Distrito Federal contiene una ficha elaborada en 1987 en la que se consigna una acusación por estar metido con la maña o ser parte de la maña o dirigir a la maña que desempeñaba como jefe de seguridad de la campaña electoral del candidato del PRI a la Presidencia de la República, amigo suyo de su juventud, José López Portillo. Para que nos demos cuenta, este hombre es el que, como lo podemos comparar, fue el García Luna de Felipe Calderón, de Felipe Calderón. Me llama la atención, y eso se lo pongo a usted el día de hoy, porque me encontré esto que dice, así luce el Partenón, mansión abandonada o la mansión más lujosa de México, o de todo México. ¿Quién era el dueño? ¿Quién crea usted? ¿El presidente? No. El Negro Durazo. Era el Negro Durazo, el dueño de esta finca en donde así luce ahora. En agosto del 2019, le platico, ve usted en ruinas está esta mansión. La Suprema Corte desechó la demanda de amparo promovida por el hijo de Arturo, el Negro Durazo, quien trataba de recuperar la casa de su padre, conocida en los setentas como el Partenón. Este hombre, como ya les había dicho, fue arrestado en Puerto Rico y extraditado a México para que enfrentara cargos de contrabando, de fraude, evasión fiscal y acopio de armamento. Tras esto, varios de sus inmuebles fueron incautados. Uno de los más famosos entre ellos fue el Partenón, ubicado en Ciguatanejo, Guerrero, México. Mansión construida en su totalidad en mármol en los años setentas. Vea usted nada más, obviamente, haciendo referencia al Partenón, me imagino que en Grecia, veamos aquí parte de estas fotografías en donde hicieron lo que quisieron con todo el dineral que tenían estos hombres en ese momento, con todo ese poder. Se da uno cuenta, entonces, que son puras palabrerías, puras palabrerías lo que escuchamos de prácticamente estos políticos corruptos que siguen hablando de que el país ahora se encuentra peor que nunca y nos echan un clavadito a lo que sucedía, no solamente en los años noventas, en los ochentas, finales de los setentas. Ahí está el Partenón, lujosa mansión, ex mansión del Negro Durazo, inspirada en el Templo de Atenea, que esconde historias de corrupción y de excesos. Hablando de excesos, José López Portillo, usted supo que se casó con la Vedette, déjame por aquí, aquí tengo la fotografía, con Sasha Montenegro. Se supo que estuvo en aquellos ayeres con mujeres como Lin May, usted la puede recordar, Lin May, que también a él le gustaban, como que las que salían en las películas de las ficheras, con quién más, con Olga Briskin y con demás mujeres con la que se casó. Sí, fue con Sasha Montenegro, una mujer realmente guapa, con la cual él ya sostuvo una relación en los últimos años. Entonces, nada más para que se dé una idea más o menos de lo que fue esta mansión de los setentas. Ahí está abandonada esta propiedad, se quedó incautada por parte del gobierno y, como les decía, está ligada su fama a corrupción, a situaciones en donde le quitaron la vida a muchas personas y abusos policiales horribles. Se hablaba incluso de que hay películas del negro durazo y que, pues, por supuesto, su familia, buscando la manera de poder sacarle provecho a lo que hizo el hijo, pues, bueno, quieren o quisieron recuperar esta mansión, este enorme, pero realmente enorme, enorme propiedad, esta enorme construcción. José López Portillo, déjeme, le platico a usted, él fue presidente de nuestro país de diciembre de 1976 a noviembre de 1982. Él fallece en la Ciudad de México en el 2004 y Arturo, Arturo Durazo, el famosísimo negro, era originario de Sonora, él falleció el 5 de agosto del 2000 a los 81 años en Acapulco, Guerrero, y su causa de muerte se supone que es un cáncer que tuvo, ¿en dónde? Con lo rectal. Eso fue lo que nos está arrojando la información que tenemos. Pero, pues, bueno, el día de hoy fue más que nada para hacer un poco de historia acerca de que se acercan las elecciones, de que estamos viendo que ahora el PRI está buscando esa figura. Ahora Salinas de Gortari lanza a su sobrina, ya lo habíamos dicho en un video anterior, sobrina, hija de José Francisco Ruiz Macié, al cual todo mundo lo señaló que se le había arrancado la existencia, era presidente, era secretario general del PRI en ese entonces, y que fue meses después de lo de Colosio. Nada más para que se den una idea, mi gente. Pequeña clasecita o pequeños recuerdos para esas personas ya de más de 40, 50, 60 años. Y recordemos a ese famoso negro durazo y esa famosa frase de López Portillo de que iba a defender el peso como un perro cuando también en los ochentas hubo devaluaciones, hubo corrupción y hubo tantas y tantas cosas que tristemente se fueron replicando sexenio tras sexenio. Señoras, señores, gracias por haber estado con nosotros, por haber aguantado hasta este punto del video. Ya nos extendimos un buen. Aquí les dejo recomendaciones de videos anteriores y los espero en nuestro siguiente ruedo político. Gracias. Nos vemos en el próximo ruedo, en su ruedo político. Un abrazo a la distancia. Saludos a mis amigos en Estados Unidos y en toda la República Mexicana.